Y en ese país, en estos momentos se encuentra el equipo médico que detuvo al coronavirus en China Tras una evaluación Una historia llena de tristeza, sufrimiento y dolor Un vacío que quedará por siempre en nuestras mentes y corazones La vida no se merece, que no se preocupe tanto Tantas tragedias malas que suceden en el mundo Personas tan queridas que se convierten en difuntos Y a veces me pregunto por qué tú eres tan profundo Porque tanta enfermedad es mala, más está en este mundo Y vienen cosas peores, así dice la Biblia Pero Dios toma el control, sabes que tenemos familia Tanta gente muy vacía, que ya no tienen compañía Que le falta un papá, una mamá o sino una tía Con la barriga vacía y sin nada le alcancía Pa' poder sobrevivir en esta pandemia cada día Qué injusta es la vida, pero comprendo así es la vida Aunque estemos encerrados en un laberinto sin salida Esto no es ningún misterio, qué triste privilegio Que en Italia no cabe un cadáver ya en el cementerio Esto no es una locura, mucho menos una aventura Esto es una realidad donde lo botan como basura Ese era nuestro destino, solo Dios sabe el camino Que nos libre de lo malo de este coronavirus Tantas preocupaciones, ya se perdieron las acciones Donde existen millones de enfermos hasta con depresiones Pon en Dios tus oraciones para que esto pronto se cure Y ojalá el que inventó esta mierda hasta lo censuren Solo Dios puede juzgar esto tan sentimental, brutal Tantos pacientes muriendo en un hospital Atención, tengan mucha precaución Porque lo que está pasando es una horrible situación Ten fe y nunca pierda la oración Mantente firme, siempre con Dios en tu corazón Y nunca pierda la fe Que solo en Dios puedes creer Señor cuida a mi familia y todos los ancianos A todas las personas en el mundo y los más cercanos Y nunca pierda la fe Que solo en Dios puedes creer Señor cuida a mi familia y todos los ancianos Y a todas las personas en el mundo, mete tu mano No hay nada que duela tanto despertar y extrañar a alguien Y saber que ya no volverá a saber jamás El tiempo no cura nada Solo nos enseña a vivir con el dolor Dios le dé fuerza y conformidad a esos familiares Que han perdido a sus seres queridos Esto salió del corazón Esto fue Dios que me lo dio Dios te bendiga Y recuerda Que la verdad es más importante Cuídate No salgas de tus hogares Estamos en cuarentena Dímelo Mr. Clayrol Más sea RD, RD, Yao Ah Si señor Y pronto yo mediante vamos a salir de esta situación Dios tiene el control El único Papa Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!